Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche Madre, mírame en las noches de mi juventud Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud Gracias por ver el video.